¡Vamos! ¡Va bien! ¡Atencio avance! ¡Vamos! ¡Sharty! ¡Sali largo, salí largo! ¡Fontas! ¡Vamos! 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 ¡Ivan! ¡Lo acabamos con Juan! ¡Adelante! Se fue, se fue, se fue Tirada por la línea Solo, eh, solo Vamos, no importa, Juanpi, dale, dale Marque, 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 que no reciba Que no lo puede recibir Bien, bien corrida, bien corrida Bien, chamba, dale Eso, Juanpi, eso, eso, Juanpi, bien Cambiale a Marque, cambiale a Marque Marque, entra de nueve Comelo, cómelo, cómelo Andá de tres más, Bauti Cambia Acierto, Leice Bien, Leice, bien Mais encore, même cor Atentos Atentos Mati Chupi Acá Juan Acá Cambiála no puede recibir solo ahí va, aprieto no dejes jugar si, eh, la hora vamos, vamos vamos, vamos vamos, chicos, vamos Juanes, Juanes, ponete la barrera 22 Marcos, Marcos, agárralo vos le va a pegar andá, cuando sobra andá, salí sale Bauti, sale Bauti salí vos, Eterra va, 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 bien, aprieto bien acá, 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 acá Marcos, Marcos dale, 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 dale tranquilo, tranquilo, parado, 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 parado Juanes Oscar es la misma Juana es la misma, igual, es la misma ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Aguantá! ¡Aguantá! ¡Bien! ¡Bien, bien! no bajes tanto vamos a presionar vamos a presionar Marco bajó un poco más para ayudar en el medio que nos estamos perdiendo guarda, guarda salgamos seguros salgamos seguros dale correlo, Isalva, correlo saque, saque bien, Mati, bien vamos Rama con la línea con Marco seguí por la línea seguí con Marco eso, seguí avanzando seguí avanzando dale, dale que lo metemos ahora dale Santi, Bisalva entramos al medio y cambia con Mati que Mati venga de extremo seguí seguílo Marco seguílo aquelo 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 el segundo go no vamos aquí pasa nada vamos 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 ay vamos Piénselo, tranquilo, tranquilo, va a ser el área. Vamos, vamos, vamos. Bien, Juanín, bien. Bien, Juanín. Dale, 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 dale. Rindy, ventaja, güey. No, para nosotros. No, para nosotros. No, para nosotros. Ya, Juanín, ya. Dale, dale, dale. Es amarilla, eso fue. Es amarilla, eso fue. No, para nosotros. Marín, te vas. Marín, te vas. Vos dirigís lo tuyo. Ocupaste de lo tuyo. Ocupaste de lo tuyo. No, ocupaste de lo tuyo. No, ocupaste de lo tuyo. Vos ocupaste de lo tuyo. Tranquilo, te firmamos. Dale, fuerte, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 que nos metemos ahora, dale, dale, vamos, dale, dale. Dale, Juani, que es tuya, eh, ojo, Juani, que es tuya. Atentos. Salgan, salgan. Tranquilo, Juani, tranquilo. Salgan, 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 salgan. Mati, sobra uno, sobra uno. Rama, sobra uno. Sacalo, 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 salgo, voy, aprieto, 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 va, 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 va. Sacá. Sacá. Hé, Crisco. Attenso. ¡Eh, eh, no, güey, dale! Vale, dale. Bien de la infoínima. Vale, salga, salga, salga. Fuera, salga, salga. Ahora uno acá. Bien, bien, Marco, bien. Otra, dale. Esperalo, Juan, esperalo. Cerrá, cerrá, Iván. Bien, bien, bien apretado, bien. Bien, Chico, bien. Dale, Juan. No le Pastor no nos ponen a las podras. Sí, Rafa, a ver si está yo. ¡Eh! No te Also non worse. Arriba, abajo. Bischín, ac начинаjándole. Ahí seälle como la abanara. No, ahí mire, no es Money. No, ahí para abajo que tienes que tenerlo. Dale, dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, Juan! ¡Por abajo, Juan! Juanita, sí, la rama. Vente y mejila, vente y mejila. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. al área, al área ahí va bien Menchi, bien ahí, ahí esperando el rebote ahí, ahí esperando el rebote ahí esperando el rebote ahí, ahí Menchi ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí Paco, por abajo por abajo, por abajo por abajo, no puedo creerlo, a tomar el caja mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira otro lado del área te llega, te llega, te llega, te llega venga, venga, venga dale, dale si es así, 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 intenso dale, dale, dale sigue así, dale, dale, dale bien dale, lo tenemos que anticipar ahí, que no reciba es nuestra esta bola es nuestra esta bola está ahí con él, vení con él seguilo, seguilo, seguilo si Juan, y tenés uno atrás siempre Juan tenés siempre uno atrás siempre bien largo, largo, bien largo vamos, vamos vamos medio sigo eso, Bauti es así, Bauti bueno, bueno, bueno Bauti, Bauti acércate acércate que no salga ahora, ahora que no salga, dale dale dale, ahora, ahora ahora, ahora vos, Juan dale, Juan andate, andate, andate yo también un poco ahí, volé la mano cerca del cielo bien bien, Marco bien, bien, bien seguilo ahí, que no salga arriba, arriba y 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